En el día de ayer fuimos víctimas de un secuestro por espacio de dos horas y media un grupo aproximado de 10 civiles que estábamos armando las cercas, reparando las cercas y un personal uniformado de la empresa de vigilancia privada, en ese momento eran 10 hombres y trataron de despojarnos de las armas de protección de la vigilancia privada. Estos hechos igualmente en el día de hoy están siendo puestos en conocimiento, el hecho del secuestro está siendo puesto en conocimiento de la fiscalía seccional. En ese momento habían por lo menos 500 personas, era una turba enardecida y dentro de esa turba enardecida pudimos observar a más de 10 personas encapuchadas armadas con armas largas y armas cortas. Fue terrible, es una situación espantosa, es una situación a la que nunca me había visto sometido y de verdad creí que íbamos a perder la vida en ese momento porque las arengas que se hacían era de que iba a correr mucha sangre. Gracias por ver el video.